Jesús Jesús, te amo por todo lo que eres tú Por el inmenso amor que eres tú Por esa claridad de manantial Por ser del mundo luz Por ser tan grande tú, Jesús Jesús, te amo por ser bello y por ser fiel Por tu paciencia, por tu sencillez Por la nobleza de tu corazón Por tu palabra que es verdad Y nunca pasará Enséñame a adorar al Padre como tú Enséñame A dar amor como tú A perdonar como tú Enséñame a ser la voluntad de Dios Enséñame a adorar al Padre como tú Enséñame 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 Tú que eres mi hermano mayor Enséñame a dar amor como tú Jesús 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 Piense que tú conoces mi dolor Enséñame el camino del amor Y dime cómo puedo perdonar a mi enemigo como tú Cómo lo haces tú Cómo lo haces tú Enséñame Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 A dar amor como tú A perdonar como tú Enséñame 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 A hacer la voluntad de Dios Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 Tú que eres mi hermano mayor Enséñame Enséñame A dar amor como tú Enséñame Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame Música 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 Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe... Mi despertar, y mi atardecer, todo se lo dejo a él, Si en mi vivir no existiera a él, no sé qué sería de mí, Porque todo se lo dejo a él, 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 Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él, Si en mi aliento, él no fuera el viento, ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo podría emitir? Y si de mi corazón, no fuera el centro, Hubiera un vacío en mi... Habría un vacío en mí. Y es que todo, se lo dejo a él, Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él 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 Sí, señor Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Ven y limpia todo lo que hay en mí Yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia Ven y limpia todo lo que hay en mí Hoy desciende Como aceite derramado Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y conmigo Anhelo siempre estar cerca de ti Anhelo siempre estar cerca de ti Con serte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Sí, Señor Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Levanta tus manos y dilo conmigo Como baloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Mas yo sé que he fallado No quiero estar lejos de ti Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Si, Señor Si, Señor Gracias, Señor Yo sigo orando Yo sigo orando Porque el Señor Desde su trono está escuchando Tú sigo orando Tú sigo orando Tú sigo orando Con mucha fe Porque el Señor Te está escuchando Yo sigo orando Yo sigo orando Yo sigo orando Las bendiciones del Señor Vienen bajando No te canses No te canses De adorar No te canses De alabar No te canses De clamar Porque le escucha Tu voz Sus promesas Nunca fallan Porque ya Escrita está Pídela Con la certeza Por la fe Ya la verás Que no se turbe Nuestro corazón Que no se turbe Recibe la bendición Porque tú tienes Lo que Él ya prometió Créete en Él Porque Él es nuestro Dios Que no se turbe Nuestro corazón Que no se turbe Recibe la bendición Porque tú tienes Lo que Él ya prometió Créete en Él Porque Él es nuestro Dios Yo sigo orando Yo sigo orando Yo sigo orando Yo sigo orando Porque el Señor Desde su trono Está escuchando Tú sigo orando Tú sigo orando Con mucha fe Porque el Señor Te está escuchando Que no se turbe Vuestro corazón Que no se turbe Recibe la bendición Porque tú tienes Lo que Él ya prometió Créete en Él Porque Él es nuestro Dios No te canses de adorar No te canses de adorar No te canses de alabar No te canses de clamar Porque Él escucha tu voz Yo sigo orando Yo sigo orando Tú sigo orando Porque el Señor Desde su trono Está escuchando Sigo orando Sigo orando Sigo orando Y le dijo Al fin de mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar Hasta aquí Y le enseñó A la luna Esconderse hasta la noche Y a la estrella Con su mano Colocó Réndalo conmigo, pueblo Yo sé Que mi Cristo Vive Oh, yo sé Que mi Cristo Vive Toda su creación Declara Y mi alma Clama Yo sé Que mi Cristo Vive Oh, oh El mismo Dios Que creó El universo Gloria Hacia el débil El cansado Y el caído Y esas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Conquistó Abra tu boca y cántalo conmigo Yo sé Que mi Cristo Vive Oh, yo sé Que mi Cristo Vive Toda su creación Te declara Y mi alma Y mi alma Acaba Yo sé Que mi Cristo Él vive Mis pecados Perdonó Aleluya Él vive Por siempre Por siempre Proclamar El precio De mi pecado Con su vida Fue pagado Pero él Pero él Él vive Hoy Y la tumba Tu creación Tu creación Declara Y mi alma Acaba Yo sé Que mi Cristo Vive Yo sé Yo sé Que mi Cristo Yo sé Que mi Cristo Vive Yo sé A breve De esta mañana Yo sé Que mi Cristo Vive Todo sé Que mi Cristo Vive Él camina Conmigo Cada día Él Él Siempre 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 Está Conmigo Él Siempre Alábalo Conmigo Alábalo Yo sé Que mi Cristo Vive Yo lo sé Yo lo sé Yo sé Que mi Cristo Vive Yo lo sé Yo lo sé Que mi Cristo Conmigo Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llena soy mi corazón con tu presencia 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 En tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Milne, vengo a ti, a darte gracias hoy. Por el amor que das a mi ser. Un día me vengo a ti, a darte gracias hoy. Por el amor que das a mi ser. Porque tú vengo a ti, a darte gracias hoy mi ser. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu perdón, y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso, es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Venimos a ti, a darte gracias hoy. Venimos a ti, Señor, con un corazón humilde y sincero, a entregarte esta alabanza. A darte gracias hoy. A darte gracias hoy. A darte gracias hoy. Por el amor que das a mi ser. Por el amor que das a mi ser. Porque tú vienes a mi ser. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu amor. Que tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso que venimos humildes a ti, Señor. Por eso Dios, que humilde vengo a ti. Por el amor que das a mi ser. Por el amor que das a mi ser. Porque tú vienes a mi ser. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu perdón. Y tu espíritu ilumina mi ser. Y por eso Dios, que humilde vengo a ti. A darte gracias hoy. Humilde, delante de ti venimos. A darte toda la gloria y el honor. Por el amor tan precioso que tienes para nosotros. Por el amor que das a mi ser. Humilde vengo a ti. A darte gracias hoy. Por el amor que das a mi ser. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu amor. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu amor. Y tu espíritu ilumina tu perdón. Y tu espíritu ilumina mi ser. Y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Porque tú vienes a mi ser. Porque tú vienes a mi vida, y me das de tu perdón. Y tu espíritu ilumina mi ser. Y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Es por eso Dios, que humilde vengo a ti. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Nunca no dejaré. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Mi amado de Señor Se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy Me abrazó, hizo de mí su habitación Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir Dios está aquí Su dulce presencia Él está aquí Él está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Su presencia está aquí Su dulce presencia Su dulce presencia Él está aquí Él está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi padre, mi único rey Él está aquí 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 Su dulce presencia Su dulce presencia Él está aquí Él está aquí Él está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi padre, mi único rey Quiero que le des un aplauso a la presencia Gracias, Señor Gracias, Señor A su ver Sobre este lugar Es que de alto estoy de Ti Venís hacia hoy, la sed que hay en mí Lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior Ven, quiero más de ti, las dedos a mi copa estás en ti Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, quiero más de ti, las dedos a mi copa estás en ti Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu lluvia está cayendo, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo, tu gloriaestabna Tu lluvia está cayendo, tu gloria restaurando Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia, ya es su corazón. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti desafiándote A ensanchar tu lugar porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad Si Dios prometió que Él no hará algo grande vendrá Observas de tiempo es cuando más fuerte Dios quiere obrar Él está buscando gente que anhele al mundo impactar Esa palabra arde fuerte en ti desafiándote A ensanchar tu lugar porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad Si Dios prometió que Dios prometió que lo hará Algo grande vendrá Esa palabra arde fuerte en ti desafiándote Esa palabra arde fuerte en ti desafiándote A ensanchar tu lugar porque pronto crecerás 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 Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir La victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad Si Dios prometió que lo hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá Algo grande vendrá Tengo fe Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay, tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti, Señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Y yo tengo fe Y yo tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy No me muevo de aquí Tengo fe Y aj-yo, ay, 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 ay Yo me amo Y yo, ay, 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 ay Tu eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón, adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Porque te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Nunca sabré Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Tú eres tú nos три Vine a adorarte, vine a apostarte Y me amas y te despido Solo puedes darte Solo te despido Y eres asombroso para mí 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 Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres fino Y eres asombroso para mí Para que levantes tus manos Y ahí tú estás Señor, tú eres grande